El Señor los bendiga y los guarde El Señor los proteja Haga resplandecer su rostro sobre ellos Les conceda su favor Y el Señor les muestre y les cuide con ternura Y les conceda la paz Y todos los bienes que necesiten Para ser hijos suyos Y nosotros aquí Les pedimos a Papá Dios Que les bendiga a ustedes Y nos bendiga a todos nosotros presentes En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Un aplauso Felicidades Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que el Señor Siga derramando Sus bendiciones Sobre ti Cayó Ay, quiero regalarte Que tu cumpleaños mi canción Quiero regalarte el corazón Porque sabes que no tengo más Hoy que cumples años Te vengo a traer la bendición Que Dios desde el cielo te mandó Pa llenarte de felicidad Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Yo te traigo mi cariño Este es mi mejor regalo Hoy te quiero regalar Al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios Oro no te puedo dar Pero sé que vale más Lo que está en mi corazón Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Lo que está en mi corazón Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga ¡Muchas gracias! 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 ¡ partneredoje a Eloy? ¡Muchas gracias! Ahora recibamos... ...a su madrina de Cadenita... por parte de Liz... ¡Muchas gracias! También pedimos la presencia de su madrina de esclava, Ceci, si ya llegó Ceci. Recibamos con un fuerte aplauso a la madrina del rival de sorpresa, Alondra de Dulcita, fuerte aplauso para la madrina más fuerte que viene llegando a la carrera. Desde aquí ya puedo ver que solo te dejo estar y la luz me encuentro al fin, Se aclaró aquella viento y la luz me encuentro al fin. Y todos gritamos, que lo abra, que lo abra, que lo abra, que lo abra, que lo abra. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!